¿Qué tal mi gente bonita? Somos amigos de la banda S10, Yacucho del Tanque Queremos felicitar a todos los niños en este día Un fuerte abrazo para cada uno de ellos Que es el futuro de mañana y de pasadas actividades Saludos Feliz día del niño a todos los chamaños hoy en su día Fuera, fuera de mi pantano, largo ¡Hush, hush! Hola que tal mis niños, a les va el saludo Uno que otro chavo ya lo trae peludo Hola que tal amigos, aquí deseándoles un feliz día Para todos los niños hoy en su día Y de su amigo Toño Ayala de la banda S10 Un abrazo para todos, un abrazo de niños Un abrazo de amigos de la banda S10 Hola que tal, queremos felicitar especialmente a todos los niños hoy en su día El día 30 de abril Feliz día del niño, que se la pasen felices Buenos días amigos y amiguitos Feliz día del niño A todos los niños de todo el mundo De parte de su amigo S10 ¿Qué tal? Queremos mandar un saludo muy especialmente hoy en este día Para festejar a todos los chiquitines A todos los niños de parte de su amigo de la banda S10 Pásensela bonito